Hola a todos, vamos a ver un ejemplo de uso del comprobador de enchufes del Checker 2.1 el que lleva lámparas de neón y el 3.0 el que lleva diodos LED vamos a comprobar una toma de enchufe, comprobaremos que la misma tiene tensión tal como veremos ahora, superamos la escala tenemos tensión de 233 voltios comprobaremos que la fase la tenemos en el lado derecho, tal como veis y si comprobamos el neutro con la tierra, el neutro, tal como veis, lo tenemos en el lado izquierdo por lo tanto, neutro, tierra y fase, ya que es un enchufe para Europa comprobaremos con el Checker 2.1, el de lámparas de neón enchufamos el mismo, tenemos red, aguantaremos un poco porque con este apenas se ve, tenemos red por lo tanto, tenemos tensión en los dos extremos del enchufe, en fase y neutro tenemos la fase en el lado derecho y tenemos el neutro que no se ilumina en el lado izquierdo pero, curiosamente, si sacamos nuestro comprobador a un punto intermedio, vemos que se iluminan los tres neones, tal como vemos ahora y este sería el estado intermedio en que el comprobador estaría detectando tensión, estaría detectando la fase que tenemos aquí pero el neutro no estaría realizando contacto, por lo tanto, estaría derivando por la toma de tierra si acabamos de conectar, tal como veis, la luz intermedia que mostraba el neón ya queda fija, ya queda con su intensidad normal y nos indica que la fase está en el lado derecho ya digo, tiene este punto intermedio, el comprobador, en que puede encendernos los tres neones por lo tanto, no estaría detectando la conexión con el neutro vamos a ver ahora con el checker 3.0 volvemos a colocar la cámara, que no se nos caiga, ahí lo tenemos y lo mismo, el checker 3.0 enchufamos, tenemos red, por lo tanto, el diodo azul, el central, se nos ilumina tenemos la fase en el lado derecho y el neutro en el lado izquierdo y lo mismo que nos pasaba con el comprobador de lámparas de neón con este, si no nos hace buen contacto el neutro sacaremos un poco, tal como veis en esta posición, los tres diodos se iluminan por lo tanto, esta posición nos estaría indicando lo tengo que modificar en la hoja EFL que os puse, de indicaciones esta posición nos estaría indicando que el neutro el terminal de 0 voltios no estaría haciendo un contacto adecuado vamos a hacer la prueba, por ejemplo y nada, hemos determinado que el neutro lo tenemos en el lado izquierdo colocaremos una funda de plástico colocamos nuestro comprobador y tal como vemos nos está indicando que tenemos red podemos tener fase en uno de los dos lados pero el neutro no lo tenemos el neutro no está conectado por lo tanto, está derivando a través de la toma de tierra tenemos una fase en el enchufe pero el neutro está desconectado, está variado es un punto intermedio que no había tenido en cuenta la hoja EFL por eso os lo especifico, que lo tengáis en cuenta lo corregiré y quedará modificado quedará ya a punto la hoja con las comprobaciones y tal como hemos visto antes tenemos red tenemos la fase en el lado derecho y tenemos el neutro en el lado izquierdo pues nada, espero que este pequeño vídeo explicativo os sirva de ayuda para la utilización de los dos comprobadores un saludo y que sigáis visitando los vídeos repare todo mismo ¡Gracias!